Buenos días. En primer lugar, quisiera saludar efectuosamente a los decanos, directores, académicos, coordinadores y funcionarios de las distintas unidades académicas de nuestra universidad. Me dirijo usted desde mi hogar en cuarentena con la necesidad de entregarle un balance en los principales hitos y resultados del año 2019 de la Vicerrectoría Académica. Estos resultados, iniciativas, son los cimientos y las bases para enfrentar con firmeza y seguridad, pero también con flexibilidad los grandes desafíos que se vienen por delante que sabemos que no serán fáciles. Por lo menos recalcar cuatro de ellos, a los cuales le tengo mucho cariño por el esfuerzo que hay detrás. En primer lugar, sería la política de inclusión que ha desarrollado la universidad. Esta surge con el convencimiento de que la comunidad la hacemos entre todos y todas, con igualdad de oportunidad y donde se fortalezca el respeto mutuo y la valoración de las personas en su diversidad. También tengo que destacar el rol que han desempeñado los encargados de acompañamiento y desarrollo estudiantil, generando no solo un sistema de apoyo a las carreras, sino también han permitido que los estudiantes puedan contar con profesionales y se sientan acompañados durante su vida universitaria. Tengo que destacar con mucho orgullo el otorgamiento de nuevas becas de estudios de programas de doctorado y magíster de nuestra universidad, las que hayan sido beneficiados académicos de distintas carreras y que es para mí uno de los mayores logros alcanzados en el año recién pasado. Es un tremendo avance en el perfeccionamiento y la progresión académica de nuestros profesionales. Y por último, subrayar la ardua y notable labor que ha desempeñado la Dirección de Educación Virtual, especialmente en el periodo de estallido social y en estos últimos meses de cuarentena y crisis sanitaria. El rol de los coordinadores virtuales de carrera ha sido esencial para la implementación de la aula en el campo virtual. Gracias al permanente apoyo y el proceso de acompañamiento que han desarrollado los coordinadores virtuales, nuestros docentes y estudiantes han podido dar continuidad a sus clases en la asignatura en diversas carreras. Y para finalizar, quisiera comentar que estamos viviendo tiempos complejos, difíciles, probablemente los momentos de transformación social más relevantes de los últimos 100 años. Sin duda alguna, estos efectos tendrán profundos efectos en la esfera social, en la salud, la economía, la forma en que nos relacionamos y claramente en la educación. Los desafíos que se nos vienen son muchos, pero tengo la seguridad y la confianza de que contamos con un grupo humano de profesionales a la altura de las tareas que tenemos por delante. Agradezco enormemente la labor, el profesionalismo de todos los que conforman la vicerrectoría académica, las direcciones de escuela, la planta académica y quienes trabajan cada día por hacer de esta una mejor universidad. Muchas gracias.